Música Nosotros somos buenos compañeros Por su permiso le vamos a presentar A un cantante que nos hemos coronado Como el rey de la puntualidad A un cantante que nos hemos coronado Como el rey de la puntualidad Ya no quiero la señal que el hombre copi llegó Ya no quiero la señal que el hombre copi llegó Ahora queda con ustedes El cantante Pero el cantante ¡Vaya! Con ustedes de todos lados Yo soy Héctor Lago Cinco ocho de su cadura Miren que musculatura Miren que linda figura La verdad es que yo me veo bien Yo seguiré en mi baile Cantando con sabrosura Siempre estaré con ustedes ¡Ay, vivo! Hasta que a mí me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven a mi sepultura Y saludos muy especiales Para mi compadre El señor Tommy Ovivencia Su gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegue a la hora Usted tan equivocado Se lo digo como su hermano Yo no soy el que llega tarde Ustedes llegan muy temprano Pero gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegue a la hora Ya con las cosas no llegan Hablan lo mismo que ayer Espera, espera, no vienen Pero la gente lo quieren peor Lo gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegue a la hora Dale, compañero Ándale, mi hermano Si a la hora de la verdad Tú sabes yo siempre me toman O gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegue a la hora Y que critiquen, que critiquen Que critiquen por ahí Si criticaron a Jesús Que también me critiquen a mí Y tu gente trabaja tantito Y tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegue a la hora Diuen de daffa Y tu papá Y caregiver Y tu pega Toda por las cosas sonora Los beach Y tu halten Yo también Y tu zofe Y estoy Yอน Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Anda compañero, anda desde mano Y ven y vamos ahora a ver quién gana mi hermano Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ay, ni hablar, pero ni hablar No voy a hablar mi hermano si yo vine aquí a cantar Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Y la, 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 la Dejante mi gente Si el tiempo vuelvo y es Yo siempre soy bueno en el frente Y tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora ¡Aguita de Colombia! 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 Ahí, tome, tome, tome Minta melodía Para que te chupes El dedo corto de los pies Si lo tienes ¡Codo! 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 ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Codo! x2 Chere! No, no, no. Chioripo, chioripo, chioripo le creo, yo le peleo, yo le peleo, anda. Chioripo, chioripo, chiori. Ay, si mi suerte cambiara, seguro le regalaba A todo el que me pidiera Agua, ahora Lo primero que yo haría Lo primero que yo haría sería Comprarme un Rolls Royce Conseguirme En vez de una sirvienta de sesenta años Tres sirvientas de veinte años Empujar a mi mulata Llevar la pasilla del conche toda la noche Y después juego a la lata Esa parte que yo interpreto en ese número Fue grabada y es de Ray Barreto, el pedacito este Este es de Juan Pacheco Mi gente Lo más grande en este mundo Siempre me hace sentir un orgullo profundo Lo llamé Lo llamé No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre me esconde Y vinieron todos Y vinieron todos Para huirme a Guarachía Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Camino de la secundción Pero como cuesta Lo llamé Conmigo sí Andrés Camino de la secundición Camina deach Música Puerto Rico, isla de mis amores Un guajuancote de rico, con este rango de flores Y si mi ritmo va caliente, que cante mi gente Pero que cante mi gente, que cante mi gente La brúa que me siento caliente, que cante mi gente A la espalda y la cancha de oriente, que cante mi gente Ahí vamos a bailar, vamos a cantar, que cante mi gente A la espalda, te dejo de frente, que cante mi gente Pero que cante mi gente, que cante mi gente Música Agüita de Colombia Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cantando y amaneceré A ti te gusta la salsa, Margarito, anda y baila la nene Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cantando y amaneceré Yo cantaré, yo cantaré cantando y amaneceré A la copa, la pregunta, la copa, la compañita, la copa La copa, la copita al asco deوم Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cantando y amaneceré Por la mañana jugo en China, Coca-Cola, Natos, Nene Oye, pero por la noche, mami, ven y tú me la cule Yo cantaré, yo cantaré, mamá Yo cantaré, canta todo y amaneceré A la colombina, Lola O cuando tú me quieras llevar, mami Ahora, ahora que hoy Música Música A la molleta, tíbaro, a la molleta Este tíbarito sí, óyeme para que aprendas Soy de Ponce, Puerto Rico, yo soy tremenda jodienda Tíbaro, a la molleta, tíbaro, a la molleta Tíbaro, a la molleta, tíbaro, a la molleta Y ahora, vamos a cantar un corito que todos ustedes saben Un corito chévere ¿Y ustedes quieren cantar? ¿Quieren cantar? Ok ¿Cómo es que va el coro que va a cantar ahora? Óiganme el coro Óiganlo Óiganlo Son Boricua Son Boricua Este es el tumor Son Boricua Este es el tumor Te lo digo mamacita Yo te quiero, yo te adoro Son Boricua Este es el tumor Son Boricua Este es el tumor Mami cuando nos vayamos, fumamos lo que tú quieras, vamos a fumar toito, menos nos fumemos mal boro. Son boricuae, ese es un boro, son boricuae, ese es un boro. Que se oiga más duro, que yo no oigo nada, que cante mi gente ahora. Recordando a Mon Rivera mamá. El boro un poquito más duro. Los hombres estamos un poco flojos en el coro. Más fuerte. Chévere. Las mujeres. Las mujeres y los hombres. Un poquitito más duro, un poquito. Un poquitito. Ahí nomás. Ahí es. Ahora. Ahí nomás. 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 contra la corriente salmón dime qué le pasa a Juan Ramón esto no se queda así cuando te agarres te hago un chichón chichón, 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 chichón chichón, 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 le hago un chichón chibiriki, 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 boom, boom, boom ¡梅,梅,梅,梅! ¿Puede? ¡Suscríbete al canal! Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, y con dinero se puede obtener, escuchen porque doy placer, y en regreso yo no pido nada, la trabajo es llegar a la fama, y a la fama poder mantener. Yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. ¡Suscríbete al canal! Yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Yo no tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una salsa y un corazón, hay que sí quemarte madre. Yo soy la fama, soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Nadie comprende lo que sufro yo, algunos momentos, pero yo era el ibadito, y yo sí tengo sentimiento. Porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Esa año total, es 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 año total, cuando perdí mi madre, pero seguí para adelante, para adelante, es de mi barota que hace. Porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Y llegó el que no esperaba, Pite. ¡Vamos! Porque yo soy la fama, porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. ¿Y qué me pasa? Oye muchachito, creo que en la boca, que me ha colado un perrito. Porque yo, ¿por qué será? Soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Concréntame ahora, no lo dejen para luego, si no dejan pa' mañana, a lo mejor me les muero. Porque yo, y ya verás, soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Haré loco de contento para la ciudad, el íbano Rafael, así cantaba mi padre, que bueno cantaba que él. Porque yo soy la fama, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. ¡Guapea, caldona! ¡Guapea, caldona! ¡Guapea, caldona! ¡Guapea, caldona! Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender ¡Holeto! Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Cantores se aproximaron Y cuando cantan me oyeron Dijeron este flaco no es de aquí Este diva no es muy bueno Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Cuando canto no predico La moral es no Como hay uno por ahí Predica, predica, predica tú Porque yo ya aprenderé Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y yo sigo para adelante Nunca para decir Vamos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Que yo me muera Betis Coquela Al impulso Yo trabajo mucho Prometido Prometido Aléjate de mí No quiero verte Tu amor es una farsa Que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como estima Y ahí es como se encuentra Una moneda Rodando por las calles De la vida Tu brillo me esparco Pero me queda Ese amargo sabor De tu mentira No me importa Que me trate con desprecio Ni me importa De la forma En que me miras Mi amor es como tú No tiene precio Se encuentran Al doblar De cada espina Mi amor es como tú No tienen precio Se encuentran Al doblar De cada esquina Aléjate de mí No te quiero más Ya veré Fuiste para la cancionera Nena Tú la tienes que pagar Aléjate de mí No te quiero más Anda Vete de mi vida Anda Síguelo Mamá Aléjate de mí No te quiero más Con mamita no hay nada Ey ey Con mamita no hay nada Ey ey Ya lo verás Aléjate de mí No te quiero más Tú, tú, yo, yo Tú ausencia Soy un hombre, no lo niego Quédate de mí, no te quiero más Ay, ya estamos en falla Cada uno por su lado se va Quédate de mí, no te quiero más Agárrate de la brocha, que me llevo la escalera ¡Vaya! No te quiero más Anda, sigue María No te quiero más ¡Vaya! Y yo no te quiero más No te quiero más Y en un tiempo te lo dije No te quiero más El rojo que busco es felicidad, no te quiero más La belleza de Brooklyn Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo Esa es la más buena gente de este grupo ¡Ata! 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 Y con ustedes ¡Ata! 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 ! ¡Ata! ¡A! 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 ¡A!